Estamos en este tiempo de cuarema, que estábamos previo a la Semana Santa, estamos por vivir otro año, digamos, lo que es la cena de caridad, que se hace un viernes antes de lo que viene a ser Semana Santa. El objetivo, digamos, de esta cena incluye un plato de arroz sencillo, digamos, donde la gente puede compartir. Esto son tarjetas que se venden a beneficio de las parroquias. Entonces, el objetivo es, más que nada, el compartir, digamos, esto con este signo de obtinencia para esta fecha, el valor de la tarjeta es de 100 pesos, y el dinero, digamos, que se recauda, va a las caritas parroquiales para la compra de alimento y puedan entregar su bolsón. ¿En qué lugar se va a realizar este año? Este año se realiza en la parroquia San Agustín, a las 21 horas, en el salón, digamos, de la parroquia San Agustín. ¿Hay capacidad para cuántas personas? ¿Cuántas tarjetas en venta? Y tarjeta en venta tenemos mil tarjetas, pero la capacidad de gente siempre, lo que participan, digamos, la gente compra más para colaborar, participan alrededor de 200, 250, a veces 100, 250 más o menos, lo mínimo que participan. Otros años atrás han realizado la cena clásica en el polideportivo Don Bosco, también en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Van rotando los lugares? Sí, la idea por eso es un poco ir rotando, ir visitando distintas comunidades. Por eso siempre se hizo Don Bosco, después se hizo La Esperanza, el año pasado fue en la comunidad de Luján, y esta vez nos fuimos para el decanato 4. La parte de San Agustín, la gente, porque siempre, digamos, lo que se traslada son ellos, y esta vez es que otra gente se pueda trasladar hacia el decanato 4. Gracias por ver el video.